Comunidad del sector del Camino Ganadero, más exactamente en el barrio Valles de Aragón, ha mostrado su preocupación porque los recolectores de aguas lluvias, al parecer, se han tapado y éstos se aposaron al lado del megacolegio que hay en ese sector de la capital metense. Un integrante del Comité Directivo de esa institución educativa habló con noticias del canal al respecto. Lamentablemente, desde hace tiempos, el alcantarillado de Valles de Aragón, de aguas lluvias, está colapsado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llueve, las aguas están regresando aquí al fondo, junto al colegio, como ustedes pueden ver, y se está posando el agua donde está permitiendo un criadero de zancudos, perjudicando, aquí estudian 800 niños. Entonces, lo que nosotros queremos es que el acueducto se apropie esto. Ya se le pasó una carta solicitándole una visita para que trabaje en este tema, ya que, como ustedes ven, hay totalmente un lago donde se está convirtiendo en un basurero también. José Ramón agregó que, al parecer, este sector sufre con las aguas lluvias desde hace algún tiempo y ni la administración ni la empresa de acueducto y alcantarillado han tomado cartas en el asunto. Pues la verdad es que Valles de Aragón siempre ha tenido problemas con las aguas lluvias. Cuando llueve mucho, eso se tapona todo, las calles, eso es un verdadero río. Yo creo que ese problema ha venido de tiempo atrás y creo que el acueducto tan desconocedor de eso, no sé por qué no se han tomado acciones en lo mismo. La verdad es que no se ha visto ninguna acción y lo que nos preocupa es el criadero de Sancudos y que los niños juegan ahí prácticamente al lado del caño, porque está muy pegado al colegio. Entonces, lo que queremos es que el acueducto tome parte en esto, ver cómo se puede solucionar y evacuar las aguas, que como bien ustedes van a ver ahí en el video, se está posando el agua y cuando llueve, pues se regresa nuevamente del barrio, se llena eso y por inercia el agua se va ahí y llena. De igual manera, este representante del colegio, Silvia Ponte, le hace un llamado a la Secretaría de Educación del municipio, pues hace más de tres años están esperando el encerramiento de esta institución y nada que inician con la obra. Bueno, sí, el otro llamado que se hace directamente a la Secretaría de Educación, a la alcaldía o quien corresponda, es el encerramiento al colegio que se ha venido durante tres años bregando a que lo hagan. Bueno, tengo entendido que la Secretaría de Educación se comprometió este año a hacer el encerramiento, ya vinieron los ingenieros a tomar parte en esto, pero hasta ahora no ha comenzado, se había dicho que en julio comenzaban las obras, hasta ahora no se ha visto nada. Lo otro es que se iba a encerrar, se tenía planeado encerrar todo lo que era para el colegio y últimamente se ha sabido que la parte de atrás del colegio fue declarado por el POD como bosque y que no va a ser encerrado, entonces no sé hasta dónde irán estos papeles porque tengo entendido que la Secretaría de Educación estaba reclamando esa parte de atrás que es donde van a quedar otras dos torres para el colegio y área deportiva para los niños que no la tienen. Los habitantes de este reconocido sector de Villavicencio, los alumnos, los profesores y demás personas que viven y estudian en Valles de Aragón esperan que la Administración Municipal, a través de la empresa de acueducto de Villavicencio, le hagan un mantenimiento a las redes de aguas lluvias para evitar que se aposen las aguas o se devuelvan por las mismas cañerías, evitando con esto una propagación de enfermedades.